Antes de que empiecen a ver la entrevista, les aviso de una vez, la entrevista está recortada o está un pedazo que no existe, no hay, sucedió en vivo pero ya no la van a poder ver porque Instagram me tumbó esa parte del video, la parte 2, ustedes van a ver en esta entrevista la parte 1 y la parte 3 porque según esto estaba yo utilizando como derecho de autor o algo así, Instagram lo detectó y lo tumbó, el punto es que como siempre les digo de preferencia vean los en vivos todos los miércoles a las 5 y media hora Hermosillo, 7 y media hora Ciudad de México, si los ven en otro lado pues ahí busquen los horarios que se les acomoden o el horario que es pues normalmente si se sube toda la entrevista a Instagram TV, posteriormente se sube tanto a YouTube como a Spotify porque ya las pueden encontrar también las entrevistas en Spotify pero pues en este caso vamos a ver la entrevista con Mónica, con Monlet recortada pero pues igual espero les guste, se entretengan y ahora sí, yo soy Cristian Tirado y bienvenidos a una nueva entrevista o otro tirado desde casa ahora sí que entre el intro y los dejo con la entrevista, muchas gracias por el video, ya saben suscríbanse, activen campanita de notificaciones y hagan todo lo que ustedes saben igual aquí abajo dejo las redes sociales de Mónica y mías, así que muchas gracias y espero les guste la entrevista que onda gente bienvenidos un miércoles más a Tirado desde casa la verdad empezamos 3 minutos tarde pero no hay pedo, no hay pedo igual es lo de menos esto el día de hoy tenemos eh a si, guacha we o sea, a ver si lo puedes ver ahí pero ahí está we la verdad no sé si está bien puesto eh, bueno el punto es que que estamos de nuevo aquí en Tirado desde casa un miércoles más 5 y media 5.34 más o menos y pues el día de hoy tenemos a Mónica García o Monlet eh, de invitada eh, vamos a esperar tantito a que entre la gente eh, pero sí el día de hoy la tenemos de invitada y pues espero que lo disfruten vamos a ver que también eh, se le funciona el internet a Mónica porque me había dicho que posiblemente tenía eh, algún problemas con el internet eh, tenemos a a un camarada aquí y bueno antes de empezar eh, les voy a mostrar esto eh, son unos anillos que los tenemos que compramos entre los alfas y bueno los que son de colores, ¿no? aquí podemos ver el mío a ver si se ve un poquito ahí se ve pero aquí están los demás no sé que también se vean y el Alan dice que quiere que muestre el suyo pero no sé cuál sea el suyo no recuerdo si es el verde no, el verde era mío no recuerdo si es este o este y ahí están son la gente yo no he visto Naruto no lo he visto todo pero son de los Akatsuki el único que sé pero bueno ya está mole de aquí vamos a invitarla una vez así que vamos a ver qué tal funciona este pedo eh, ahí amorra qué rollo qué onda ¿me escuchas bien? sí ¿y tú a mí? sí, perfecto ay, qué bueno sí, es que normalmente lo hago con los audífonos pero ahorita no me los puse entonces puedo te preguntar que se escucha bien sí, no y yo por lo que te conté sí qué rollo ¿cómo andas? bien, bien con mucho trabajo pero bien ¿neta? sí sí eh, bueno ya le dije a la gente eh, ahorita están dos conectados nada más igual normalmente si la gente eh, no lo ve en vivo lo subo después a Instagram TV y después no sé qué día pero después sale en YouTube ¿no? eh, por si la gente no sabe ya lo expliqué pero posiblemente eh, tu internet eh, falle de repente entonces podríamos tener problemas técnicos pero pues son las cosas que pasan en vivo y sí he estado fallando mucho con el internet en mis envíos pero tengo fe que este va a funcionar tengo fe que va a funcionar esperemos y así sea eh, hola a todos los que se están conectando y pues eh, bueno pues normalmente a la gente que tengo de invitada eh, algunas personas conocen o no a esa persona posiblemente tu gente sí te conozca la mía te conozca o no pero siempre les doy o les digo a las personas que se presenten que digan como su currículum que se dedican que estudian y todo ese rollo ¿no? entonces pues venga bien pues yo soy Mónica me dice Mon me gusta mucho últimamente me gusta mucho que me digan Mon se me empezaron a decir Mon pues por Mónica y por Monlet también para no decir el Monlet completo ahora me dicen Mon estoy estudiando comunicación en la unizón de Hermosillo y pues me ahorita me estoy dedicando mucho a lo que viene siendo crear contenido para redes sociales ya sea Instagram y TikTok por lo pronto puse una pausa en YouTube por cosas de la vida que uno sale en mejores oportunidades y dije vamos a dejar esto en stand-by y me voy a dedicar a TikTok e Instagram entonces es lo que estoy haciendo ahorita y pues nada creo que eso es en general lo que hago actualmente mucha gente los que me conocen saben que hablo un montón siempre me estoy riendo de todo siempre como que a todo lo que me pasa siempre me ando sacando anécdotas de todo lo que me pasa y pues de ahí sale mucho contenido del que hago ok perfecto creo que es parte de la creatividad ¿no? buscar el lado malo o lo que te sucede de vida de la vida diaria para convertirlo en algo que que te va a servir para después ¿no? que creo yo que es la manera en la que se tiene que crear contenido o más ahorita creo yo sí bueno pues esa es ella es Mónica pues ya te presentaste ya la gente va a ver quién eres y pues también aquí si no me equivoco aquí debe estar tu cuenta no sé ¿tú dónde la ves? sí, acá acá ¿verdad? sí ah ok pues aquí está tu cuenta para que vayan y la sigan también esta pregunta se la hago a todos porque es lo que estamos viviendo actualmente entonces pues es complicado no tomarla en cuenta ¿no? porque creo yo que nos nos paró o nos movió muchos planes de los que teníamos ¿no? pero ¿qué tal te está yendo la cuarentena y cómo te has tenido que adaptar en cualquiera de tus ámbitos para seguir adelante bien ¿cómo me ha ido? la verdad he tenido como una montaña rusa de sentimientos y de cosas porque o sea yo estoy acostumbrada a un ritmo de vida muy rápido allá en Hermosillo donde estoy viviendo ahorita es de que me levanto ir a la escuela de la escuela al canal de televisión donde trabajo de ahí mismo de la escuela de ahí otra vez no sé a clases o algo así y regresarme a mi casa hacer tareas otra vez lo mismo entonces sí y luego crear contenido o sea lo que me gusta a mí entonces siempre era una vida muy muy rápida o de que por ejemplo estaba muy muy acostumbrada a pasar mucho tiempo en la calle no a estar en mi casa entonces era como que ahorita de pasar todos los días estar en mi en la calle perdón a estar en mi casa todo el santo día a la torre dije yo wow pero le he encontrado cierta en cierto punto le he encontrado algo bueno a esto porque siento que no tenía tiempo como de encontrarme conmigo como de cómo te puedo decir la palabra como de observarme analizarme qué estoy haciendo mal qué estoy haciendo bien qué necesito hacer para mejorar todo eso así entonces tanto tiempo encerrada sola es como que a la torre te cae el 20 de que ocupas tiempo para ti también no nomás allá afuera el mundo entonces por ese lado lo he estado tomando bien como que no hartarme tanto y decir ah ya quiero salir obvio que tengo días en los que digo auxilio sáquenme de aquí estoy harta por favor ya quiero huir incluso hasta mi mamá yo digo que está harta de mí o sea pero sí creo que me ha ido mejor que mal tuve un mes tuve un mes muy feo así creo que a todos nos ha pasado si no me equivoco al menos en este ámbito de las redes sociales no me lo vas a negar que entras como en una etapa de frustración entonces imagínate el encierro no poder ver a nadie no poder mantenerte activa empecé como en una etapa de frustración bien fea y dije yo a la torre a la torre a la torre no dormía o dormía mucho estaba comiendo mal no sé si te diste cuenta pero me ausenté como unas semanas de Instagram era de que publicaba publicidad pero yo no salía así de que la gente qué pedo me sacaste de tus close friends porque ya no publicas historias y yo así de que no simplemente no estoy subiendo contenido y así ese mes la neta la pasé horrible pero después hablé con mi hermana yo misma y así y fue como ponte las pilas aprovecha el tiempo que tienes para crear el doble de contenido dije y sí dicho y hecho o sea después de esa plática al día siguiente yo pilas hacer ejercicio otra vez hacer contenido ayudar un poquito más a la casa y así y pues ya desde entonces estoy bien muy muy bien y pues me puse a hacer también de que un pequeño emprendimiento de vender botanas y así entonces ya me mantengo más activa ya me mantengo haciendo ejercicio me mantengo vendiendo algo y haciendo contenido pues pero sí la verdad a mí me caló mucho esto de estar enterrada porque mi ritmo de vida es totalmente diferente o sea literal yo vivo en la calle entonces sí me dio un poquito en la madre sí es que o sea teniéndolo en cuenta que dices tú que caemos como en un bache no primeramente decimos no creo contenido porque no tengo tiempo y ahora que tenemos tiempo excesivo dices ahora ¿qué hago? o sea siento yo que llega a ese momento es que también fue un cambio muy brusco siento yo que si fuera como por etapas pues dices tú ah mira ya me estoy atando de una cosa a la otra pero fue de un día para otro y ya no puedes salir ya no puedes poner un pie afuera ya no puedes hacer las cosas que hacías normalmente y creo que fue cuando la torre sí realmente sí a pesar deja tú en mi caso mi vida mi ritmo de vida también era muy rápido me la vivía en la escuela aparte trabajaba ahí mismo en la escuela y aparte pues después ir a visita o crear contenido y todo ese rollo y de repente adiós todo adiós escuela adiós trabajo porque trabajaba en la escuela ya salir era muy complicado y yo había dicho este año este es porque pues yo me desocupaba de la escuela en este semestre y dije el otro año lo aprovecho y hago contenido en la calle y pues ¿cuál contenido en la calle? pues si no se puede salir ¿no? entonces o sea dices ay no los planes se fueron a la fregada o sea literal sí de hecho tenía un frío de planes este año y este año pues ya se fue prácticamente o sea entonces todos los planes que tengo este año pues se acabaron o sea por ejemplo tú de que dices que quería salir a grabar y así o sea ¿no? o sea ¿cómo? sí exacto ¿cómo le haces? pero yo en mi caso yo tenía pensado o sea perdón planeado muchos viajes o sea tenía un chorro de que festivales y dije yo ya chingué voy a tener buen contenido de lo que yo quiero y valió o sea güey sí la neta ha sido complicado nos hemos tenido que adaptarnos o sea en este caso pues yo me adapté con algo que hacía en mi canal y que normalmente lo tenía presencial me refiero a que los invitados estaban o ellos en mi casa o yo en la casa de ellos ¿no? en un lugar que ellos eligieran pero pues dije ¿cómo lo voy a hacer si no puedo o no pueden venir a mi casa o yo no pude hablar de ellos y pues tuve que adaptarme en este caso pues invitando haciéndolo a través de Instagram que hasta cierto punto tiene su lado bueno porque la gente de repente interactúa con nosotros y ya pues de ahí mismo vamos ¿no? que lo que digan ellos o me parece bien el comentario o que sacan preguntas y así ¿no? y el otro caso era pues las preguntas que yo tenía pues se las hacía y platicábamos nomás pero hasta ahí pero de repente hay una retroalimentación que lo he platicado con otras personas que también he entrevistado y dicen que hasta cierto punto les ha servido más porque han hecho varias colaboraciones y tienen público ya de otro lado pues entonces que les ha servido o en tu caso que te salió la oportunidad de utilizar TikTok y realmente TikTok te da a conocer los demás lados que hay gente que no utiliza los demás pero TikTok sí y ese es como algo que está ayudando a la gente ¿no? Sí la verdad yo estoy súper a gusto en la plataforma de TikTok al principio no me animaba tanto de que hacer videos ahí o sea literal conozco TikTok desde que era musical Bali Ah sí Entonces no mames me arrepiento tanto de no haber seguido porque ahorita fuera de las que más tuviera seguidores loco pero pues no lo dejé ahí porque no le tomé la importancia ¿sabes? Dije ni al caso de esto no va a durar y tómalas ahorita aquí ando pero pues ni modo mira los tiempos de Dios son perfectos me va a llegar en mi momento cuando menos lo espere Sí dice el gase Monlet báilanos un TikTok dice Oye que muchos ¿en serio? ¡Uf! Estoy adicta a TikTok ¿Qué tan complicado es hacer un TikTok? Mucho depende mira cuando es un baile cuando es un baile realmente ya empezamos las rayas con Monlet demonios a ver o no sé si le están marcando ¿ya? ahora sí ya ¡ay! ¡me asusté mucho! ¿qué pasó? dije en la madre es que depende mucho el tipo de TikTok que vas a hacer por ejemplo cuando haces un baile haces cardio porque es ensayarlo ensayarlo hasta que te salga bien el TikTok si no no lo subes bueno al menos yo soy bien estricta conmigo misma y es como que no lo subes hasta que te salga perfecto ya estoy ya estoy y tengo miles de borradores y me río mucho porque al final termino subiendo un baile y un borrador que es como la comedia de cómo fue que aprendí a hacer eso ¿no? ok pero cuando vas a hacer algún TikTok relacionado con Lip Sync ahí sí está bien cañón déjame decirte que algo que admiro pasadísimo de lanza de Pau de Turismo con Pau son tus TikToks de Lip Sync hijo santa madre de Dios ¿cómo le haces? perfecto le sale todo y te lo juro yo no subo nada que no me salga bien y que no me guste porque batallo un montón o sea ahí estoy yo digo que duro fácil una hora una hora y media para que me quede un TikTok chilo acá en aprenderme el diálogo y después grabarlo y si no me gusta la grabación la vuelvo a grabar o sea es igual como cuando grabamos un video ya saben pero en TikTok sí es como que más batalla un poquito en ese sentido de que si quieres que te queden bien los tiempos y así tienes que hacerlo a la primera porque por ejemplo a mí me pasa mucho no sea a los demás TikTokers que normalmente tiene una opción TikTok que es editar el video y si tú grabaste por partes puedes picarle y editas la parte que quieres nada más pero cuando hago eso se me desalinea el audio y no mames digo yo o sea me quedo bien la primera parte y la segunda chicos entonces es como que wey que pedo entonces sí siempre intentar como que hacerlo a la primera y si no te sale a la primera pues le vas a tener que estar a dedicar un buen buen de tiempo a la mitad pues yo nada más me dedico a esos dos tipos que es baile y como los flip sing los sketch me encantan los sketch pero es lo único que hago ahí y algún que otro tren que salga obviamente para aprovecharnos las vistas hay que aprovechar como siempre tenemos que aprovechar las vistas hay que aprovechar las tendencias muy importante la gente que se dedica a eso tiene que aprovechar las tendencias porque pues lo que más jala es lo que más busca la gente y pues aparece en un frío de cosas es que de hecho ahorita que dices de de Paola que me dice que de repente tarda hasta dos horas para hacer un un video y ahorita que me dices tú que también tardas una hora hora y media digo wow o sea si para mí grabar un video normal o sea para YouTube normalmente tardo eso y pues recortas ¿no? pero pues no tiene nada que ver no es como que un baile o es algo así pero ya en este caso que pues ya hay muchos bailes porque normalmente son como ¿cómo te puedo decir? como un baile establecido ¿no? restablecido sí son son trends pues de que por ejemplo hoy es miércoles y hoy salió un nuevo trend para la próxima semana si tú lo estás haciendo vas a tener un chico de vistas porque es algo viral que está actualmente pues sí y es lo que tiene TikTok que creces muy rápido cuando sigues las tendencias pero es difícil es difícil la verdad es difícil pues yo creo que todo ¿no? es que redes sociales es difícil realmente mucha gente piensa que es muy fácil pero pero no lo he platicado con otra gente y realmente es muy complicado o sea tienes que saber cómo llegar a la gente y tienes que saber cómo hacer las cosas porque realmente si fuera tan fácil todo el mundo lo hiciera exactamente y no deja tú aparte de hacerlo mucha gente se da cuenta que es difícil por ejemplo personas que a mí me han acompañado de que oigan no tengo quien me ayude a grabar alguien puede venir y de que ven que estoy horas literal horas grabando un video cuando grababa para YouTube era de que uy qué pedo y esto nomás lo vas a convertir en cinco minutos y yo sí entonces era era como que wow o sea ahí ya la gente ve realmente lo que hay detrás de un video a lo mejor de un minuto de cinco minutos pero a la torre dices tú si es si es de mucha paciencia la neta siento que es algo de mucha paciencia y que no cualquiera la neta no oye moviéndonos un poquito en este de este tema tú estabas estudiando aquí en Obregón primero sí y te vas hermosillo a estudiar comunicación ¿qué fue lo que pasó en este inter o cuál fue por qué te fuiste a estudiar allá si estabas estudiando aquí qué fue lo que más te llamó la atención o cuáles eran tus planes desde el principio que te llevó a tomar estas decisiones bien pues la neta es una historia bastante larga la voy a intentar no hacer tan larga porque hablo mucho pero fíjate yo desde hace muchísimo tiempo yo siempre a mí me encanta la actuación o sea yo la actuación amor eterno forever entonces yo en el 2018 aplico para el CEA y si ubicas ¿no? el CEA Televisa pues aplico para eso mando mi audición en línea y que no sé qué y todo y paso a la segunda etapa que era la audición presencial entonces no me dejan irme no me dejan irme yo lo hablo con mis papás y me dicen no no vas a ir está muy lejos es muy peligroso para que vayas tú sola no puedes vivir allá tú sola no conoces a nadie no tenemos familia allá entonces no te vas y yo así ¿y si quedo? ¿y si quedo? o sea a la madre dije yo yo en ese momento dije ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? busca alternativas alternativas y dije yo Hermosillo en Hermosillo en unison también hay artes escénicas entonces dije fierro me voy a Hermosillo y hablé con mis papás y les dije ¿saben qué? ok no me quieran dejar irme hasta la Ciudad de México me voy a Hermosillo y mi papá no te vas a ir sola y yo estaba enojada y yo o sea ¿cómo? es neta y les dije y les lloré y me dijeron no y yo bueno busqué algo que se pareciera aquí y no encontraba por ningún lado hasta que encontré algo en Itzon y fue que encontré la carrera de gestión y desarrollo de las artes que sinceramente en lo personal yo no entrara si alguien lo está considerando este es una carrera nada que ver con lo que yo pensaba yo leí me acuerdo el plan de estudios y te lo pintan muy bonito pero una vez dentro no trata no trata absolutamente nada de eso si acaso vas a llevar como un semestre una sola materia de algo que ni al caso que realmente posiblemente te ayude o sea ándale que posiblemente te ayude porque no vas a salir egresada en actuación y la madre mi madre entonces le dije a mi mamá ok le dije voy a entrar a esto vamos a ver si me gusta si no me cambio a otra a otra carrera yo tenía pensado que si no me gustaba esa licenciatura como ya no me habían dejado irme dije bueno entro a diseño gráfico porque me gusta mucho eso del diseño pero sinceramente no me gustaría dedicarme a eso es una chinga entonces eh dije así quedamos y mi mamá me dijo está bien wey entramos en agosto para octubre me di de baja yo me sentaba en las clases en las clases de esa de esa carrera me sentaba y en mi mente yo no escuchaba al profe en mi mente solo estaba ¿qué estás haciendo aquí? vete huye huye así te lo juro sentía muy feo Cristian y ya total un día hablé con el coordinador platiqué con él platiqué y le dije qué era lo que yo quería hacer y todo y él me dijo cambiate de carrera así él me dijo aquí no y yo así de que inmediatamente sí ya me lo dijo él sí inmediatamente fui me di de baja dejé las de tronco me acuerdo y por si acaso sí y me di de baja y ese mismo día llegué aquí a mi casa y llegué ah para esto antes de que pasara todo esto yo estaba pasando por unos meses bien difíciles desde que entré porque al principio estaba muy emocionada pero después me fui dando cuenta de lo que verdaderamente era la carrera y preguntando y viendo y me deprimí me deprimí bien cañón así pero feo de que lloraba mucho lloraba mucho no quería comer era de que todo me daba hueva dormía un chorro así bien feo bien bien feo yo me sentía muy frustrada muy triste entonces ya me doy de baja y llegó ese día bien contenta en mi casa y en la comida mi mamá estaba comiendo y no estaba mi papá me acuerdo y le dije me di de baja así así nomás así estamos comiendo oye mamá me di de baja y mi mamá ¿qué? y yo me di de baja pero dijimos que lo íbamos a hablar si eso pasaba y que no sé qué y yo me di de baja yo ya no quiero seguir en esa carrera no me gusta y así le dije o sea no le pedí permiso ni se lo consulté solamente le dije el próximo año me voy a hermosillo le dije así y ella se quedó como por y con permiso de quién y yo es lo que yo quiero ser es lo que yo quiero estudiar si me van a apoyar bueno si no yo veré cómo me las arreglo le dije y mi mamá así que uy quieto entonces entonces fue que me dijo bueno está bien me dijo haces el examen vemos cómo te va y si quedas vemos nosotros te vamos a apoyar entonces después ya lo habló con mi papá yo llorando con mi papá le digo ¿sabes qué? me sentía así así porque mi mamá se dio cuenta que yo me deprimí y ya lo hablé con él y le dije igual como a mi mamá no le pedí permiso le dije me voy a ir le dije voy a hacer el examen y voy a quedar y me voy a ir ¿me quieres apoyar? y él pues nosotros vamos a ver cómo te apoyamos Pierro yo terapiada machín voy a quedar voy a quedar y voy a quedar dos meses y medio antes del examen estudié como loca día, noche, mañana, madrugada salía nomás para abajo así a comer bañarme y comer era todo lo que hacía te lo juro mi mamá me decía sal y yo no no es suficiente lo que estoy estudiando llega el día del examen obviamente meto papeles todo el show y así llega el día del examen y el día del examen salgo llorando del examen de lo difícil que estuvo o sea me pegó una arrastrada el examen yo pensé que no iba a quedar porque ya es que en la unison todo es de que no tienes que sacar arriba de nueve para que te elijan es bien difícil quedar en unison pues yo bien cagada y pues resulta que pues sí salí llorando del examen y yo tenía muchos nervios y realmente te lo digo yo pensé que no iba a quedar pasan un mes y medio y dan los resultados tómalas aceptada no hombre yo llorando madre pero ahora de la felicidad super feliz y de que mamá quedé y que papá y que y mis papás así que bueno que bueno mi hijo me da mucho gusto y por dentro dijo su chica madre como le vamos a hacer entonces pero no mis papás sinceramente me apoyan muchísimo o sea se dieron cuenta que que no estuvo bien que me detuvieron desde un principio y dijeron bueno a lo mejor no la podemos apoyar yéndose a esta ciudad de México pero vamos a apoyarla que se vaya aquí un poquito más cerca y sí fue eso fue eso lo que pasó y y pues estoy allá y estoy súper contenta tengo un año allá y es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida así pero estás estudiando artes escénicas no ¿verdad? ¿qué pasó ahí? porque según esto era la primera opción ¿no? sí ahora es a lo que voy me brinqué ese pequeño pedacito entonces cambié mi mi chip el chip que traía de que artes escénicas artes escénicas yo averigüe mucho ahí en Unison y en Unison también es muy difícil quedar en artes escénicas te piden muchísimas cosas muchos puntos y son es un examen el que todos hacen y es otro examen presencial de que de creo que de danza actuación y no me acuerdo que otra cosa te pide entonces yo le saqué a eso y dije bueno me gusta mucho la comunicación en ese lapso yo que estuve estudiando gestión de las artes me di cuenta que me gustaba mucho eso y como estaba bien metida en el rollo de YouTube y las redes dije cincho esa carrera está bien chila averigüé con personas que estudian leí el plan de estudios y yo enamorada enamorada y dije bueno voy a aplicar para comunicación y ya dije tengo que quedar no puse otra opción ni nada entonces era quedar o quedar sino mi chingada otro otro y no sí quedé entonces decidí quedarme en comunicación pero yo estando estudiando comunicación voy a estar tomando talleres de artes porque cuando yo me gradúe voy a estudiar actuación entonces voy a tener como dos carreras pues y va a estar muy padre porque normalmente si te fijas muchas actrices y así son conductoras entonces voy a tener dos carreras muy buenas y pues está bien yo me siento muy a gusto con la carrera en la que estoy la disfruto te lo juro que me encanta entonces que sea lo que Dios quiera si en algún punto no sé quedo en algún casting que haga porque también voy a estar haciendo castings y así para o sea series novelas lo que sea que caiga yo lo voy a hacer comerciales entonces ese es mi plan ahorita quedarme en comunicación y después estudiar lo que es artes escénicas pero no te creas actualmente tengo mucho el candil de otra vez aplica para el CEA aplica para el CEA pero es que yo me pongo a pensar y realmente yo no puedo irme hasta la Ciudad de México sola o sola no en cierto punto ya rentas y todo eso es muy caro y demasiado entonces imagínate yo sé que mis papás han esforzado un montón para apoyarme acá en Hermosillo se tendrían que esforzar el doble estando en México pues entonces no está bien yo me siento muy contenta ahí donde estoy y sé que me la voy a rifar para lograr ser actriz pues sí bueno o sea si es lo que te gusta o sea si ya lograste un paso porque el primer paso era bueno el primer paso era irte a Ciudad de México no se pudo te detuvieron para irte para Hermosillo se te negó una vez pero pues mira ahorita ya estás allá estás estudiando algo y a lo mejor después Ciudad de México es tu otro destino o sea realmente yo creo que todo se va por algo entonces creo que te sirvió ese aprendizaje en el momento que tus papás te dijeron no 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 y te sirvió eso te diste cuenta realmente que era lo que querías porque siento yo que si no era algo que te hubiera llenado no hubiera pasado eso que pasó entonces realmente te sirvió de algo o sea fue un buen aprendizaje a pesar de que pasaste por un momento difícil creo yo que sirvió de algo si no la verdad yo si todo lo tomo como un aprendizaje obviamente que me pesa haber perdido un año porque pues es un año voy a salir de 24 de mi carrera pero no pasa nada o sea yo me mantengo positiva y digo sabes que me la voy a rifar y que sea lo que Dios quiere y aparte neta allá en la carrera que estoy estudiando salen un chorro de oportunidades tengo una de mis amigas que ahorita ella ya está trabajando con TV Azteca y va en tercer semestre como yo o sea dices tú qué pedo entonces está bien sí y aparte si te fueras al CEA hay varios de Obregón allá entonces podrías hacer entonces entonces aprovecha y o sea es una oportunidad también o sea si no lo haces en estos años ya saliendo de comunicación lo puedes hacer o sea para todo el tiempo también siempre te ha gustado esto de la actuación todo este rollo cómo fue que dijiste YouTube vamos a darle una oportunidad y vamos a empezar por ahí porque tal vez me gustaba antes de entrar a la universidad ya dentro del mundo de las redes sociales sí mira cómo te explico yo cuando estaba muy chiquita tú sabes los jefes de jefes Forever Tomorrow Héctor Leal y ellos yo era muy fan así fan fan y cuando ellos salieron dije mi niño interior dijo hazlo tú también y es muy triste es muy triste esa historia porque hoy me acuerdo y digo qué pendeja estaba bien chiquita tenía como unos qué 12 años sí no no es cierto no tenía como 10 años yo tenía 10 años y dije vamos a hacer videos en YouTube me hice un canal güey de YouTube que se llamaba niños blog ok niños blog hay páginas en Facebook y así de que niños blog y subía videos yo hablando y contando cosas que hacía en mi casa soy la madre pero en mi primaria se empezaron a burlar pero feo feo te amo Joel te digo se empezaron a burlar pero feo 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 o sea si ya me decían cosas desde cuando estaba más chiquita eso fue una bomba de que me empezaban a decir muchas cosas entonces no sé si te acuerdas de Pequeños Gigantes sí entonces súper famoso en ese programa yo quería ir y yo mejor que les dije a mis papás que quería ir y que no sé qué y ellos de que también me tiraban a loco de que estás loca Mónica y yo a todos mis amigos en ese entonces que no son amigos les decía de que ay es que yo voy a ir a Pequeños Gigantes yo quiero ir a Pequeños Gigantes algún día voy a ir y todos me decían de que ¿para qué vas a ir? no sabes hacer nada y de que así y de que estás bien fea y yo así como que ya ya ¿me ven? sí como que qué me quedé vamos te digo entonces fue como que ya le dije yo olvídalo total yo ya no les dije nada a mis papás no les insistí seguí con eso y desde entonces tenías espinita yo de salir en televisión de ser youtuber una niña wey ves ahora a los niños de 10 años haciendo videos para youtube y tienen millones de seguidores y dices tú papás entonces no pasó así todo inició desde ahí mi motivación principal fue Héctor Leal porque yo era súper fan de él entonces ya total pasé el tiempo y yo con esa espinita estaba en la secundaria y con la espinita con la espinita pero no me animaba no me animaba llegué a la prepa seguía con la espinita hasta que hubo un punto dije tú puedes aviéntatela y pues te la aventé y dije ah ¿sabes qué fue lo que me hizo para mí publicar el primer video? no sé si lo sigas no sé si viste ese video pero Juanpa Zurita también me gusta mucho entonces él subió un video que era una motivación así como de que haz lo que sueñas anímate y lo hizo bien padre bien padre se la arregló y lo vi entonces yo cuando vi ese video me cayó el 20 y dije hazlo si no es ahora no va a ser nunca y sí preparé todo me acuerdo que no tenía cámara y le pedí prestado una cámara a mi hermano una camarita sony chiquita con un lentecito acá pero empecé con eso y y de que total empecé y tenía mucho miedo wey mucho mucho miedo porque como ya había recibido una vez críticas muy feas dije ahora estoy más grande me conoce más gente que va como va a ser la reacción y dije ni pedo lo grabé me acuerdo lo edité a mi manera lo subí el primero de enero del 2018 y tómalas de repente empiezo a ver todo el mundo publicando mi video y yo en shock así en shock de que un chico de la ex la gente ay mi mamá sorry escribí un mensaje que me mandó mi mamá y yo así de que ay y te digo y yo estaba muy impresionada y muy agradecida porque realmente la gente me apoyó un montón mis amigos publicándolos por todos lados cuando menos pienso 10 mil vistas en facebook y yo hola madre dije yo o sea wow sentí muy bonito y empecé con los videos y a darle y darle pero después tuve una pausa muy grande que duré como 4 meses sin subir videos porque se me descompuso mi computadora luego tuve que devolver la cámara me quedé sin herramienta no tenía celular en ese entonces tenía un iphone 5 o un iphone 4 el iphone 4 tenía o sea era 2017 yo con iphone 4 o sea wey entonces ese mismo año como decía galaxia ya comiste si no ya comiste me decían ellos y wey total ese mismo año compré celular nuevo y dije bueno vamos a darle me compré el celular que tengo actualmente y pues ya empecé a grabar con el celular porque pues no tenía cámara y así se fue dando todo pero pues ya ahorita lo dejé en stand-by porque la neta las normas de youtube están medio canijas y siento que no puedo ser yo ¿sabes? siento que no puedo ser yo y me bajaron un montón las vistas desde que tienes que poner la opción de que para adultos y no niños ah sí o sea te vas a mi cuenta y ves los videos antes eran más de mil vistas y ahora nomás pones que es para adultos no pasan de 400 vistas y es como que dije yo la neta así medio para abajo y dije ay muere dije vamos a dejar esto en pausa y pues como el otro día le estaba comentando a Ceja le dije que yo el contenido que quiero subir a youtube va a ser como como te había dicho de viajes y festival o sea ya no va a ser tanto como que los retos y todas esas cosas porque pues la neta yo soy bien grosera soy bien grosera soy bien grosera y creo que es parte a lo mejor a mucha gente no le gusta pero es parte como de mi esencia como yo me expreso y mucha gente me lo dice wey me da risa como hablas entonces es como que yo como voy a quitar eso de mi entonces te están restringiendo te están censurando o sea te están quitando como tu toque exacto y se vale o sea hay youtubers de que no dicen ni una sola grosería los beauty bloggers y hay de todo tipo de contenido pues yo si soy una psicona y que o sea entonces dije Nel ahí muere dije ahí muere vamos a dejarlo en pausa hasta que hasta que tenga festivales o viajes y pues valió madre este año o sea este año era bueno y no y dije vi oportunidad en tiktok vámonos para tiktok y pues ya ves empecé a subir aquí contenido a instagram que los instagram tv que cosas de moda de cocina y así y también algún que otro reto pienso estar subiendo pero pues sí es un show la verdad es un show es que la neta te tienes que adaptar a un poco de cosas y quieras o no youtube sí como que te restringe muchas cosas y todo ese rollo y es como que dejas de ser tú que muchos se fueron de youtube por lo mismo o sea dijeron oye estoy me están censurando al rato y ya no estoy haciendo lo que a mí me gusta yo pues sigo muchos que son youtubers tanto de aquí de méxico como de españa que son muy grandes y muchos dejaron de hacerlo por el mismo por el mismo hecho de que ya ni siquiera youtube los apoyaba muchos mejor se fueron a hacer stream se fueron a twitch se fueron a otro tipo de cosas que realmente siguen haciendo lo que hacían nada más que ahora lo hacen en vivo y en otra plataforma y creo yo que es la manera en la que nos tenemos que adaptar yo pues aparte youtube pues manejo también instagram y aparte también en spotify entonces de alguna otra manera tienes que buscar la manera de seguir haciendo lo que te gusta porque realmente lo platicaba con paola y lo lo dijimos eh haz lo que te gusta y exprésate y ya si tienes vistas y todo eso es un plus realmente cuando tú lo haces porque a ti te gusta lo haces aunque tengas cinco vistas diez vistas realmente es una manera en la que tú te expresas en la que tú dices lo que sientes hablas con la gente a veces aunque te estén viendo cinco personas pero son las mismas cinco personas siempre y esas mismas cinco personas saben lo que te está pasando en la vida sabes con quienes te llevas con la forma en la que te expresas pero ya es un plus o sea realmente lo que a ti te gusta hacer ya lo estás haciendo y realmente es como una satisfacción que tú ya tienes y las vistas los números los likes todo lo demás es como un plus es como algo nada más que te empuja un poquito para que lo sigas haciendo es justamente lo que estaba viendo hoy y es cierto estoy totalmente de acuerdo nada como disfrutar lo que haces sin importar si te ven mil personas si te ven cinco la gente es nada menos mientras lo disfrutes hoy me topé un video con de wherever tomorrow que dice le preguntan ¿qué opinas de los tiktokers de ahora y de los youtubers de ahora y él dice pienso que los tiktokers y los youtubers de ahora son una mierda dice y se queda callado y dice esas son las mismas cosas que a mí me decían en mis tiempos dice y es que hay maneras diferentes de expresarse y de comunicarse mira muchos en mi tiempo me criticaban por estar en youtube porque a ellos les hubiera gustado tener una plataforma como youtube para expresarse a mí me hubiera encantado tener tiktok para empezar a los 14 años dice y es cierto pues o sea siento que mucha gente se basa en quiero seguidores quiero seguidores y quiero y quiero crecer y sinceramente obviamente que obvio obvio es como me gustaría tener muchos seguidores para hacer como un impacto en lo que quieres lograr con mucha gente pero creo que no es bueno clavarse tanto en quiero seguidores quiero seguidores quiero seguidores porque si no siento que te estancas siento que te estancas y no disfrutas porque te forzas si te forzas si entonces no está bien hacer las cosas forzado pues nada como disfrutarlo y ya simplemente eso a la fregada los números a la fregada los views los seguidores simplemente disfrútalo y ya si es que realmente y y también lo platicaba con otra gente mucha gente hate siempre va a haber hagas o no hagas totalmente entonces dijimos mejor que hablen si estamos haciendo exacto porque mucha gente que dice o habla de los demás normalmente es porque ellos no pudieron lograr lo que está logrando otra persona porque no se animan a hacerlo exactamente muchos sueños frustrados muchas cosas que que a lo mejor que hasta tú misma dijiste ahorita ¿no? que en algún momento lo quisiste hacer y te criticaron bastante y te pararon un sueño que tú tenías algo que tú estabas motivada a hacerlo ¿no? y lo hemos platicado el miedo a empezar es muy cabrón demasiado realmente te estanca mucho tiempo y a veces ni siquiera lo platicas con otra gente es algo que solamente en tu mente estás repite repite y repite ¿no? porque eso mismo me pasó a mí tenía mucho tiempo desde la prepa más o menos queriendo empezar y empieza hasta quinto semestre en la universidad o sea para que veas el lapso de tiempo ¿no? y es por el mismo miedo normalmente del qué dirán ¿no? y lo hemos platicado con otra gente y me di cuenta que en Obregón principalmente mi hermoso y bendito Obregón está muy cabrón salir adelante porque la misma gente habla sin saber entonces y no nomás o sea es algo que yo percibía pero te das cuenta cuando hablas con más gente o sea yo que lo estoy haciendo con con la el 90% de la gente que he tenido aquí son de aquí de Obregón y todos me dicen lo mismo o sea que la gente no consume o hace comentarios sin conocer a la persona solamente por algo que están haciendo entonces creo que ahí es el miedo de que mucha gente también le da empezar porque realmente tenemos mucho talento en Obregón en Sonora pero la gente no lo hace por el miedo de qué le van a decir o sea la gente está muy cañón a mí es algo que me llamó mucho la atención y justamente el otro día me estaba riendo porque vi un tweet que decía la gente se queja mucho de que en Obregón no puedes hacer esto y esto que porque la gente te juzga mucho y que no sé qué es que eso tiene que ver porque tú no sabes con qué tipo de gente rodearte cabrón la neta no yo no es por nada pero todas mis amistades al menos todas mis amistades en algún momento de su vida me han apoyado publicando algo de mi contenido o con un mensaje diciéndome que me apoyan y yo me doy cuenta que gente que ni hago en el mundo y que son de aquí de Obregón y que yo no sabía que existían me andaban criticando por lo porque lo que yo me dedico o sea por el contenido que hago güey qué pedo ni te conozco date el tiempo de conocerme y si no te gusta existe ahí el botoncito de un falo o sea la gente últimamente siento que se queja un chingo y es lo que a mí me estresa mucho de aquí y y aunque me digan que no es Obregón es bueno no es Obregón la ciudad pero es la gente de Obregón la que me fala a no hacer las cosas tengo muchos amigos que cantan precioso y no se animan a cantar porque es que güey van a decir que no canto güey es que me van a juzgar güey que te valga madre si es lo que te gusta hacer o sea espérate ahí está ahí está dale dale ya se está trabando el molde otra vez ¿qué? ¿ya estás? ya estás ya estás aguanta 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 es que ya me ves sí ok como te digo Jera Torres dice mucha mala vibra aquí en Obregón si es cierto amigo sinceramente sí cabe aclarar que así como hay mucha mala vibra también hay gente muy buena que apoya y eso me encanta pero no sé si tú te has dado cuenta que mucha gente yo así lo digo huye de Obregón dice me voy a ir de aquí a buscar a otro lugar porque aquí no se puede te voy a decir la neta yo desde que me fui a Hermosillo vivo tan a gusto y es cierto tengo un chingo de amigos aquí en Obregón y mucha gente de Obregón me conoce y yo soy súper buen pedo la neta con todos yo no tengo ningún problema con nadie creo creo que no soy una persona problemática entonces a veces me entero de cosas estando allá en Hermosillo que dicen de mí aquí y yo así como que güey ni estoy allá ahora qué pedo entonces realmente siento que la gente vive muy frustrada aquí porque aquí casi no hay oportunidad eso es más que nada lo que pasa que como somos una ciudad pequeña aunque no le guste a alguien somos una ciudad pequeña casi no hay oportunidad de trabajo no hay oportunidad de progresar güey si tú no ves una oportunidad de progresar aquí y te gusta hacer algo vete o sea esfuérzate y vete busca un trabajo aquí ahorra y vete o sea el que quiere puede güey la neta yo así pienso entonces es como que siento que le hace falta eso a la gente como que ponerse un poquito más en los zapatos de los demás y decir bueno si le gusta está bien a lo mejor a mí no me gusta pero le puede gustar a alguien más lo voy a compartir y si no un palo a la chingada y si es que también me da cura porque lo había platicado con Paola que realmente el hate es el que más sabe de ti más el pendiente está de ti porque sabe de qué tirar y cosas así que de hecho lo habíamos platicado porque Paola tiene desactivado los comentarios de sus videos por cosas de las normas de YouTube ya ves que Paola parece niña y todo ese rollo entonces ha tenido problemas con eso pero me dice cuando a veces me comentaban me comentaban de que en tal minuto oye pero ya estás viendo mi video ya te diste todo el tiempo de ver el video y dijiste hasta tal momento que no te gusta mi contenido por esto pero realmente es el que más está al pendiente de ti y si como si como dices Thor Ganayna es profeta de su propia tierra o en su tierra y es cierto realmente mucha gente ha tenido que salir de aquí y cuando sale le va mucho mejor que cuando está aquí entonces lamentablemente es cierto le falta mucho abregón en cuestión de arte en cuestión de comunicación en cuestión de todo ese rollo pero también la misma gente puede apoyar de alguna u otra manera es como un granito de arena pero no lo hace en vez de apoyar tira hate entonces pues no sirve de nada pero si creo yo que es como tú dices pues es falta de oportunidades y todo ese rollo y pues realmente es con lo que vivimos quieras o no tenemos que adaptarnos y de alguna manera seguir saliendo adelante porque pues es donde nos tocó vivir y pues si tenemos la oportunidad después de irnos pues mucho mejor porque realmente nos dimos cuenta en el caso tuyo que ahora estás en el mosillo te está yendo muy bien tanto en que hasta estás trabajando en una en la televisora de tu escuela y todo ese rollo Paola cuando se va a Bolivia le fue mucho mejor que cuando estaba aquí en Oregón entonces nos dimos cuenta que a veces es mejor salir de la ciudad que seguir haciendo las cosas aquí que salir siento yo como de tu zona de confort sabes a veces siento que eso también influye mucho como decir bueno mira siento algo que mucha gente dice es que quiero toda la pelada así siento que mucha gente dice quiero hacer esto y quiero que me diga así a algunos nos toca esforzarnos el triple por ejemplo nosotros que somos de aquí de Obregón y que la verdad la gente casi no apoya tanto este tipo de cosas entonces nos toca trabajar el doble pero si realmente lo quieres vamos a estar ahí jode y jode y jode o sea quieran o no van a seguir viendo nuestra cara o sea aunque no quieran van a seguirnos viendo y probablemente algún día vamos a ser lo suficiente exitosos y van a decir a la madre ese morro es de Obregón de donde yo vivo van a decir y wey no mames pero si o sea es algo que da tristeza pero también te da un ánimo como a seguir de que wey a pesar de que tengo un chingo de cosas en contra me la van a pelar al final es como la motivación en darles a la madre de que porque yo quiero van a verme triunfar si realmente y de hecho mi mamá se ría mucho porque yo siempre o sea obviamente no yo todo lo que hago lo hago con mucho amor y porque me encanta y así pero a veces nos ponemos a platicar y le digo amá acuérdate de mí cuando sea famosa le digo todos aquellos que me hicieron menos van a decir yo estaba con ella en la secundaria o yo estaba con ella en la primaria chica tomada pero es que sí realmente es ya o sea lo ves así te da risa porque te das cuenta por las cosas que has pasado y te das cuenta que al final de cuenta la gente esa vive frustrada tristemente y uno está haciendo lo que le gusta entonces tenga el éxito que tenga porque cada quien tiene creo yo marcado como lo que es el éxito pero pues esa gente está viviendo como dentro de su cápsula y pues no está viendo más allá de eso creo yo sí totalmente acuerdo sí oye y cómo fue que ya yendo un poquito a las preguntas otra vez cómo fue que empezaste a en el canal de tu escuela porque de repente ya vi que estabas también en Televisa y todo ese rollo y ya no supe ni qué rollo ah pues haz de cuenta que un día bueno nosotros cuando entramos recién pues te hacen todo un turno por la escuela y tu tu carrera no lo que es y conocimos a un profe súper buen pedo que ya es de los mayorcitos de la carrera pero saben un chorro entonces ese profe siguió teniendo contacto con amigas mías de que así porque les vio talento pues sabes como entonces yo mi bolita un día llega una amiga y nos dice oigan están buscando conductores para el canal de televisión de la uni y nosotros así que y yo literal agarré mi mochila vámonos les dije y desde que en eso me encuentro otras amigas y les digo vámonos ustedes también vénganse conmigo les dije y nos fuimos me acuerdo que fuimos al lugar donde es el canal de televisión de la uni y llegamos ahí y ya todo empezó porque una amiga nos dijo que estaban pues convocando gente para que sean conductores nos hicieron una prueba nos pusieron a cuadro nos dijeron están en tal evento tienen que improvisar y en la madre dije yo yo estaba muy nerviosa me acuerdo con esa prueba estaba muy nerviosa porque dije yo ay santa madre pero no todo fue muy bien o sea fue que se quedan sí y ya así fue como entré y gracias a Dios pues ahí seguimos ahora desde casa no obviamente lo último que hicimos ahí fue como un comercial para esto de que quédate en tu casa y que no sé entonces pero sí está súper suave porque me acuerdo que había días en los que estábamos ahí toda la tarde grabando ensayando y cubrimos eventos por ejemplo me tocó cubrir un evento en vivo que se o sea pasó en la tele en vivo el día de muertos bueno no el día de muertos sino que como un día antes dos días antes del día de muertos bien suave o sea fue mi primera vez conduciendo en vivo en televisión y yo pues emocionada muy nerviosa obviamente pero me fue súper bien muy contentos todos y pues está muy suave la neta me encanta eso de mi universidad que tienen un chorro de oportunidades o sea la gente de las televisoras de los periódicos todos sus hogares van a la escuela y con el simple hecho de decir que estudias comunicación o sea te dan un chorro de chances o sea tengo amigas trabajando en TV Azteca en Televisa o sea está súper padre la neta muy muy padre y cómo salí en Televisa fue porque una amiga que trabaja ahí nos invitó a ciertas personas a participar en un concurso que iban a pasarlo en la tele de Televisa Sonora y pues fue así y así fue como conocí Televisa Sonora las instalaciones el set todo súper padre y bien emocionada la neta sí fue muy emocionante porque tú crees o sea aunque a mucha gente le tire es Televisa o sea Televisa y estaba en Televisa Sonora en el set donde se graban las noticias de Sonora en el set ese o sea salí a la tele concursando estuvo muy suave la neta sí oye verás ¿tienes tiempo todavía? sí oye voy a voy a cortar porque creo que me falta faltan como un minuto o dos minutos para que se corte entonces corto y regresamos bueno va paramos esta mano se cortó de repente porque según esto que por qué podría estar utilizando música o algo así yo la neta ni música hay aquí pero le voy a mandar otra vez esta onda ¿te llegó ¿te llegó notificación? no pero me dio perfil me llegó una notificación de que según esto estábamos utilizando música o algo de de alguien o sea ¿qué pedo? ¿te sientes bien? sí la neta ¿qué pedo carnal? ¿sabes qué carnal? yo iba a empezar a hablar y de repente pum yo o sea dio la casualidad que se cortó en ese momento exacto deja tú sabes qué acaba de pasar me acabo de quedar sin segunda parte de la entrevista pero bueno este entonces vamos a empezar entonces ¿has cumplido algún DAD? no es cierto este no pues la gente que lo esté viendo en vivo pues ya se rifó y ya que bueno le fue bien ¿no? pero ahora sí a lo que íbamos algún comentario que quieras hacer a la gente que lo esté viendo que lo vaya a ver después porque este sí se va a subir en este pedazo espero no vaya a fallar Instagram me vaya a decir que estoy utilizando sonidos de ¿sabe quién? sí sí pues lo único que diría yo para todos nuestros espectadores de aquí de Obregón raza apoyen el talento local apóyenlo y si no les gusta a ustedes así de que pues les da igual compartanlo puede ser que a sus amigos les guste pero ya de plano si les caemos gordos por nuestro tipo de contenido denle un follow y ya se acaba el problema pero no sean zarras apóyenos apóyenos ustedes también tienen sueños nosotros también no sean gachos y pues solamente eso we invitar a la gente que se anime a hacer lo que realmente quieren hacer y que no se estanquen por comentarios pendejos de la gente porque la neta hey vas a recibirlo así estés bien buena así estés bien flaca así estés fuera así estés morena hey siempre va a haber hagas bien o hagas mal las cosas entonces simplemente sé tú y disfruta de la vida dice Andrea soy de Saltillo Covila no me caen mal los quiero mucho y van a llegar muy lejos muchas gracias la neta eso pero si o sea tienes toda la razón como te dije hace rato hate va a haber hagas o no hagas mejor que haya si estás haciendo porque como lo dije en en un en un en un podcast en el último penúltimo que subí que dije que pues es más o menos refiriéndome a eso que la neta se me olvidó la frase lo siento pero la subí a Instagram por si quieren ir a verla pero si realmente es así pues del chiste ese de que van a tirar mierda hagas o no hagas y pues vale no chingarle o sea realmente no nos queda de otra y pues no nos queda también que apoyarnos en nosotros va a haber gente que nos apoye va a haber gente que no pero pues siempre hay que ver el lado positivo y seguir haciendo lo que nos gusta en efecto totalmente de acuerdo y algún plan que traiga cerca donde te podemos seguir todas tus cosas que quieras hacer promoción aprovecha bueno pues para la gente que no me sigue vaya y sígueme en Instagram ahí voy a estar subiendo contenido a través de Instagram TV y síganme en TikTok si tienen TikTok si no no en Instagram me conformo en TikTok salgo igualito con así igualito que aquí salgo en Instagram así me buscan en TikTok y ahí me encuentro y pues ya siguiéndome a mí van a ver todo el contenido que voy a subir también al Wafire Team así que está muy interesante así que pilas vayan y síganme YouTube Facebook Twitter nada de eso en YouTube en Facebook no subo contenido la neta puro desmadre memes y así allá en la larga no subo contenido casi mis mero moli ahorita es Instagram y TikTok ok perfecto algunas cosas que vayas a hacer próximamente no tienes ningún plan de que la gente se necesite enterar no cómprenme maicitos ¿a promoción de una vez de tu negocio? no pues tal vez pues vendo maicitos por si les interesa ahí tengo promociones y todo en Vex pero no lo que se viene próximamente en grande así es contenido en el team en el team que ya les había comentado Wafire Team ahí va a estar voy a estar subiendo muchísimo contenido junto con mis compañeros y va a estar interesante así que pilas ok perfecto pues la verdad Mónica un gustazo tenerte en Tiradas de Casa un miércoles aguas la verdad muchas gracias a toda la gente que nos estuvo viendo se perdió la segunda parte porque pues la reclamaron no sé por qué demonios la reclamaron como con derechos de autor si no tengo ni música tú tampoco no será porque dije Televisa tal vez no sé esperemos si no mira va a ser bien conocido si de repente nos cortan ahorita va a ser por eso entonces pues muchas gracias Mónica en la neta por estar aquí esperemos estar colaborando ya que se quite esta pandemia poder colaborar o hacer algo en el cual nos podamos ver y hacer algo ya juntos no tanto a la distancia sino ya grabar contenido pues para lo que salga porque pues lo bueno que tenemos contenido para cualquier tipo de redes sociales y pues aquí andamos ¿no? ¿eh qué rollo? entonces la neta pero pues te pregunta Món ¿le va a ser el gas aquí en el team? pues por lo pronto no porque pues ya no vamos a meter a más integrantes pero él tiene un team con sus compas con los que está haciendo contenido ahorita pero pues eso solamente no vamos a estar juntos en este pedo del team pero por lo menos no por el momento digo por lo menos no en el momento ah sí, 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 sí no, no, no por lo pronto por lo pronto no a lo mejor y más adelante puede ser pero pues es que él trae otros proyectos y pues yo también entonces ahorita estamos como que cada quien con lo suyo pero obviamente sin dejarnos de apoyo muchas, muchas gracias por invitarme de verdad fue todo un gusto la verdad no, gracias a ti por estar aquí por aceptar gracias a tu internet o a tu celular que hoy Noja y yo porque lo acabo cuando hicimos también la videollamada por Zoom con Jimena que estaba Jesús también que tú nos estabas contando una historia acá y de repente nos quedamos viendo nomás Jimena y Jesús de repente te quedas pausada ya no sé sí, ya de repente ya no sabemos qué va a pasar y tú y pues así fue como pasó esto y nosotros no, pues ah, qué chido ah, no sí entonces ¿en qué estábamos? o sea, sí porque se te cortaba pero la neta lo bueno que tu internet estuvo al 100 ahora te portó bastante bien y pues la neta muchas gracias por haber aceptado es un gusto que hayas estado aquí y pues la gente que no te conociera que te conozca y que vean que estás haciendo también contenido que eres de aquí de Obregón y pues que en Obregón también hay talento ¿no? que es el principal objetivo que se le da a este tipo de entrevistas que vean que hay muchos ámbitos o había mucha gente que está en demasiados ámbitos artísticos o de alguna manera creando contenido aquí en Obregón y pues que vayan y los apoyen ¿no? que es el principal punto creo que sí muchas thank yous saludos a mí saludos a quién saludos amigos entonces la neta muchas gracias es hora de despedirnos muchas gracias nos estamos viendo pronto esperemos si no pues ahí una platicada como siempre y pues la neta muchas gracias a todos los que estuvieron aquí a la gente que lo va a ver después y nos estamos viendo próximamente nos vemos el próximo miércoles el viernes no sé si hay podcast no sé si hay video pero pues ahí ten al pendiente siguen en mis redes sociales Cristian JTL aquí en Instagram Cristian Tirado en Facebook y en en YouTube y en Twitter me encuentran como CTirado97 entonces nos los quiero muy un gusto y nos vemos el próximo miércoles al rato bye bye